Gracias por venir, hoy vamos a tener una charla, espero que interesante y buena para todos, y la vamos a centrar en esta cosa que tenemos aquí, ¿sabes lo que es? Un coco. Un coco, bueno. ¿Saben que dice que los Hare Krishna te comen el coco? Pues hoy vamos a hablar, vamos a tener una charla filosófica y vamos a usar un coco y vamos a tratar también, voy a pedir la colaboración de las personas en un momento dado, ¿vale? Así que vamos a leer primero el verso, que es el Pagavaquita 238, lo leeré yo primero y luego si alguien lo quiere leer. Si queréis repetir después de mí. Suka duke samekridva, lavalabo jaya jayo, tato yudhaya yujasva, naivampapa mabapsyasi, suka duke samekridva, lavalabo jaya jayo, tato yudhaya yujasva, naivampapa mabapsyasi, suka duke samekridva, lavalabo jaya jayo, tato yudhaya yujasva, naivampapa mabapsyasi, suka duke samekridva, lavalabo jaya jayo, tato yudhaya yujasva, naivampapa mabapsyasi, naivampapa mabapsyasi, suka, suka, felicidad, duke, en la aflicción, samé, en la ecuanimidad, kridva, haciéndolo, lavalabo, lavalabo, tanto en la pérdida como en la ganancia, yayayayo, tanto en la derrota como en la victoria, tanto en la derrota como en la victoria, tataha, tataha, en lo sucesivo, yudhaya, yudhaya, por luchar, yujasva, yujasva, lucha, na, nunca, nunca, evam, de esta manera, papam, reacción pecaminosa, abapsyasi, obtendrás, traducción, lucha por luchar, sin tener en cuenta la felicidad o el sufrimiento, la pérdida o la ganancia, la victoria o la ganancia, la victoria o la derrota, y haciéndolo así, nunca incurrirás en pecado. Lucha por luchar, sin tener en cuenta la felicidad o el sufrimiento, la pérdida o la ganancia, la victoria o la derrota, y haciéndolo así, nunca incurrirás en pecado. Ahora el señor Krishna dice directamente que Arjuna debería luchar por luchar, porque él desea la batalla. En las actividades de conciencia de Krishna no se considera la felicidad o el sufrimiento, la pérdida o la ganancia, ni la victoria o la derrota. La conciencia trascendental consiste en entender que todo debe realizarse para complacer a Krishna. De este modo no hay ninguna reacción a las actividades materiales. Aquel que actúa para la gratificación de sus propios sentidos, ya sea en la bondad o en la pasión, queda sujeto a la reacción, buena o mala. Pero aquel que se ha entregado por completo a las actividades de la conciencia de Krishna, ya no tiene obligación hacia nadie, ni es deudor de nadie, como lo es aquel que sigue el curso ordinario de las actividades. Se dice todo aquel que se ha rendido por completo a Krishna Mukunda, abandonando todos los demás deberes, ya no es deudor, ni está obligado con nadie, ni con los semidioses, ni con los sabios, ni con la gente en general, ni con los familiares, ni con la humanidad, ni con los antepasados. Esa es la indicación indirecta que Krishna le da a Arjuna en este verso. El tema se explicará más claramente en los versos siguientes. Lucha por luchar, sin tener en cuenta la felicidad o el sufrimiento, la pérdida o la ganancia, la victoria o la derrota, y haciéndolo así, nunca incurrirás en pecado. Lucha por luchar, sin tener en cuenta la felicidad o la derrota, y haciéndolo así, nunca incurrirás en pecado. Este verso, en este verso Krishna, está explicando algo, está empezando a explicar algo y empieza con unas frases muy fuertes, unas frases muy convencidas, muy... si se quiere... que como dice, si la prueba para aquí, esto se va a explicar más. Entonces, él dice algo y nosotros nos quedamos así. Lucha por luchar, sin tener en cuenta la felicidad o el sufrimiento. Vale. La pérdida o la ganancia, la victoria o la derrota. Se entiende, se entiende, pero cómo hacerlo, eso es el problema. Porque siempre que actuamos, estamos acostumbrados a actuar en beneficio propio, o también en beneficio de la familia, o en beneficio de la sociedad, o en beneficio hasta del planeta. Cuando reciclamos y eso, estamos actuando en beneficio de... Entonces, cómo actuar sin tener en cuenta la felicidad, el sufrimiento, la pérdida, la ganancia, la victoria, la derrota. Y aquí, la palabra que a mí me ha llamado más la atención es suca duque. Sin tener en cuenta si eres feliz haciéndolo o si no eres feliz. Eso es muy fuerte. O sea, yo actúo si sé que voy a ser feliz. Si alguien me dice, no, haz esto, pero vas a sufrir. Pues espérate que me lo piense, a ver, y detrás qué hay, ¿no? ¿Y cómo es esto? No estamos acostumbrados. Entonces, Krishna dice, actúa sin tener en cuenta si esa cosa que vas a hacer te va a producir felicidad o te va a producir aflicción. Lo mismo pasa. Yo actúo porque quiero esto, quiero lo otro, pero actuar por actuar, ¿qué quiere decir? Actuar por actuar. Dice, lucha por luchar. Entonces, para intentar entrar en este misterio del lucha por luchar, que suena muy bien, pero en la práctica es muy difícil, he preparado un pequeño ejercicio de lógica, de dialéctica. Esto en dialéctica se llama tesis, antítesis y síntesis. Hay algo que se dice, algo que es lo contrario, y luego se trata de ver cómo se hace para sacar una conclusión que nos lleve más cerca de la verdad. Y cuando se saca esa conclusión, esa síntesis, normalmente, en la ciencia, que lo saben aquí, los científicos, esa síntesis se convierte en una tesis. Con lo cual, esa tesis, se busca la antítesis, y luego se busca una síntesis con la cual se va tratando de refinar el conocimiento. Esto se llama dialéctica. Bueno, entonces yo he preparado aquí una cosa en relación con este verso, y es que la tesis sería, la tesis de las personas que vivimos en este mundo material, es que la vida es para disfrutar. Porque ¿quién quiere sufrir? La vida es para disfrutar. La antítesis es que, la verdad, es que disfrutamos poco. Sufrimos bastante más de lo que disfrutamos, ¿no? Uno puede, por ejemplo, ver con este dedo, de cuántas maneras puedo disfrutar, y de cuántas maneras puedo sufrir con este dedo. Pues bastantes más puedo sufrir, ¿no? Me lo puedo coger en una puerta, o muchas cosas pueden pasar. Me lo quemo, voy a coger algo y me quemo. Entonces, la filosofía a través de los siglos siempre ha estado tratando de ver qué pasa. Queremos disfrutar, sufrimos y cómo hacemos. El problema con los filósofos, y aquí viene el coco, aquí entra el coco, es que ellos solamente se quedan en la parte de afuera. Esto sería lo que no se disfruta. Voy a pasarlo por ahí. Sabemos que el coco es bueno, el agua de coco es muy buena, la pulpa de coco es muy buena. Las personas filosóficamente tienen alguna información de que existe una vida espiritual, de que existe una felicidad trascendental, de que existen estados de conciencia superiores, y ese sería el interior, pero no llegan, no, no llegan. Siempre se quedan hablando de la parte de afuera. Entonces, la proposición de la conciencia de Krishna es que no disfrutamos porque estamos cubiertos. y dentro está el verdadero yo. De la misma forma en que el néctar del coco está dentro, no fuera, la verdadera persona y la verdadera persona que puede disfrutar está dentro. Y no disfrutamos porque estamos cubiertos por un cuerpo material y tratamos de disfrutar a través de los sentidos y no podemos. De la misma manera que alguien trata de disfrutar de ese coco sin abrirlo. Si no tienes información de cómo abrirlo, además es desagradable, es rugoso, no tiene absolutamente ningún disfrute. Pica. Pica, no, ningún disfrute. Entonces, la conciencia de Krishna es un proceso científico por el cual empieza a explicarnos, a explicarnos quienes somos y nos empieza a explicar que somos espíritu de hinos min yata de he. En el propio Bhagavad Gita empieza Krishna explicando. El alma corporificada pasa de la niñez a la juventud, de la juventud a la vejez y la vejez a la muerte y en el momento de la muerte pasa a otro cuerpo. Entonces, ya nos estás empezando a explicar qué hay dentro. Nos estás empezando a hacer diferenciar lo que es la parte de fuera, que es lo que todos tenemos la experiencia, y lo que es el néctar que hay dentro. Y como no disfrutamos porque estamos cubiertos, y dentro está el verdadero yo, ¿cómo hacemos para que, aunque tenemos un cuerpo material, podamos disfrutar en esta misma vida? Y esa es la ciencia de la conciencia de Krishna. Aunque vivimos en un cuerpo, aunque tenemos una mente material, se nos empieza a explicar, primero a explicar qué somos, el Bhagavad Gita está muy, muy claramente, no somos la mente tampoco, no somos el cuerpo, no somos la inteligencia, somos el alma, explica las características del alma. Y la próxima cosa es que nos explica que Voktaram Yagya Tapasam, que hay un controlador, que hay una persona suprema con la cual tenemos una relación. Y la tercera cosa es que Isabasiam Yidamsarvam, que es un verso del Ashish Upanishad, que dice que el Señor lo controla todo, pero que Él nos da lo que necesitamos. Nosotros podemos coger lo que nos corresponde. Entonces, ahora ya sabemos que no somos este cuerpo, sabemos que hay un controlador, sabemos que tenemos una relación con él y sabemos que mientras cojamos, mientras utilicemos, incluso en este cuerpo material, mientras utilicemos lo que nos está permitido o lo que se nos da para vivir una vida progresiva, entonces ahí ya empezamos a ver más claro cómo llegar al interior de ese coco. La conciencia de Krishna es la ciencia con la cual te empiezan, aunque estás en el cuerpo material, aunque no puedes pasar del cuerpo material a ser un alma espiritual, así ya nos explica el proceso. Y el proceso empieza por cómo dormir, cómo comer, cómo vestir, qué leer, con quién estar, cómo ofrecer tus actividades, etc. Y eso es el Bhakti Yoga. Los impersonalistas quieren destruir ese coco y dicen que no hay nada. En realidad, no hay nada. Todo es ilusión. ¿Te crees que hay una cáscara? ¿Te crees que hay un interior? ¿Te crees que hay una vida espiritual? ¿Te crees que hay un interior? No, no hay nada. Ese es el impersonalista. Pero el Bhakti Yogi aprende la técnica de cómo, aunque está en el interior, está todavía con esa cáscara, puede empezar a vislumbrar y a disfrutar, a hacer práctica espiritual que le da incluso un vislumbre de lo que es esa vida espiritual. Aunque exactamente no estamos fuera de este coco, de esta cáscara, pero con las actividades de la conciencia de Krishna son tan potentes que inmediatamente nos pueden dar un vislumbre de lo que es ese néctar, de lo que es la vida espiritual, de lo que es la verdadera vida. Y no sé si me he enrollado mucho, pero ahora si tenéis alguna pregunta, un comentario sobre el tema. Yo hay algo que me trae la atención. Una vez más, pasamos las palabras. ¿Puedes mostrar el heltero? Dice, la vida es para disfrutar. Eso puede ser un punto de vista. Porque otro punto de vista puede ser la vida es para aprovecharla. Bueno. Entonces, ¿qué diferencia hay? No, porque yo puedo aprovecharla sufriendo. Puede ser una cosa difícil, pero puedo aprovecharlo. Pero disfrutar, para mí, es solamente ir detrás de lo que puede causar mi felicidad. ¿Verdad? Pero eso es el escalón que uno baja cuando ve que no puede ser feliz. Dice, bueno, voy a aprovechar. Pero en realidad queremos ser felices. Lo que pasa es que cuando nos damos cuenta de que no podemos, entonces nos tiramos hacia otras cosas. Como, por ejemplo, evitar el sufrimiento. Buscar la felicidad por otros medios. Por medios. Pero, sobre todo, evitar el sufrimiento y a veces negarlo. Lo más normal es que alguien diga, no, no. Cuanto menos pienses en cosas, esto que estamos hablando aquí, me vas a volver loco. Déjame, no quiero saber nada. Entonces, una de las cosas que se hace para intentar ser feliz, pero al final es intentar ser feliz, es cerrarse. Otra podría ser, como has dicho, intentar aprovechar lo que haya más o menos se aprovecha. Porque aprovechar quiere decir que puedes evolucionar disfrutando. No hay nada que nos permita decir que podemos, que podemos, que podemos, mismo, preocupar también en todos sus propósitos cuando habla de este tema. Dice, que la vida humana es una posibilidad que se nos da para aprovechar para elevarnos. No dice nunca la vida humana en la que nos está dado para intentar, ¿cómo decía la palabra? No. Disfrutarla. A ver, esto es, esto no es nuestra filosofía. Ya, ya, no es nuestra filosofía. no, si no es que vaya en contra, digo, para las personas que son cristianos. Es que, por eso, que en vez de disfrutar todas las personas que estamos aquí, podemos decir, hombre, pues, la vida puede que sea o podríamos utilizarla para aprovechar, sacar un provecho de esta vida. pero sacar un provecho significa que te da una satisfacción. Todo al final se resume a lo que tú sientes. Por muy filosófico que uno se ponga, al final se resume a qué siento. ¿Me siento bien o no me siento bien? Y entonces, si, aunque sé que no puedo ser feliz, aprovecho las cosas, me siento bien. O si sé que no puedo, no estoy en el plano espiritual, pero soy un yogui o soy vegetariano o esas cosas, me siento bien. Entonces, hay un nivel de felicidad. Entonces, siempre se busca ser feliz por esos medios. Uno sería intentar aprovechar la vida, otro sería, como he dicho antes, negar todo. Ah, esto, ni hablemos de esto. Yo vivo y ya está, lo que me venga. Y ahí es cuando si la propia dice perros, gatos, porque un perro y un gato no se va a preguntar esto, ¿no? Simplemente vive. Está ahí y vive. Tiene un hueso, no tiene un hueso, pues se aguanta. Pero en realidad, la felicidad, todo el mundo busca la felicidad. Incluso si es por negar todo, estás buscando felicidad. Y aprovechar las cosas, también estás buscando felicidad. Cuando alguien da caridad, ¿por qué da caridad? Porque se siente bien. Porque se siente bien. pero afortunadamente nuestra filosofía, filosofía védica, dice que sí, es verdad, sí es, es nuestro, nuestra naturaleza, ser felices. en el plano espiritual, cada acción es ananda, es felicidad. Como se dice, cada palabra es una canción, cada paso es una danza, ¿no? En el plano espiritual hay felicidad constante y ese es nuestro verdadero, digamos, medio, nuestra atmósfera, es nuestra prerrogativa, como almas. Pero estamos aquí en el mundo material y como vemos que no podemos ser felices, intentamos todas esas otras cosas. O perseguir la felicidad a través de lo que sea, o negar, negar toda filosofía. Pero generalmente todo el mundo se queda en la cáscara. ¿Dónde está la del coco? ¿Lo tienen por ahí? Aquí. Déselo ahí a ellos. Antes que no estabais hemos dado el ejemplo del coco que por fuera es hasta desagradable pero por dentro hay néctar. Además es un coco bueno, tiene mucho líquido. que los filósofos generalmente a través de los siglos siempre se quedan en la cáscara tratando de buscar. Saben que hay algo pero es como alguien que no ha visto nunca un coco y está confundido y alguien le dice no, es muy bueno para la salud y se queda y se queda todo el rato mirando las fibras y a lo mejor las fibras si la fibra a lo mejor si la freímos la fibra a lo mejor es eso que eso es lo que da la felicidad siempre se queda por afuera y la filosofía védica está explicando la manera de cómo llegar y conocer el interior eso es lo que hemos hablado un poquito antes está bien que eso si tenéis alguna pregunta alguna duda estamos en el tiempo de las preguntas es la primera vez que venís es un tiempo he venido en alguna ocasión ¿eres una yogui? ¿bhakti yogui? no no, no empecé a dormir con él porque él hace ya más tiempo que que acude ok pero no hice yoga kundalini bueno y me resultaban muchas cosas de las que se decían aquí muy interesantes acuérdense a algunos pensamientos que yo también tengo por eso ok estamos aquí y hoy pues le resumimos un momentito para ir os caminando estamos hablando que normalmente la filosofía se hace una tesis una antítesis y una síntesis y normalmente la filosofía es que la vida es para disfrutar todo el mundo quiere ser feliz no lo somos y por lo tanto hay toda esa búsqueda ¿cuál es la solución? y decía que la conciencia de Krishna nos explica que si no disfrutamos es porque estamos cubiertos que nuestro verdadero yo está en el interior y que la conciencia de Krishna te explica como aún estando dentro de esa cubierta podemos empezar a tener esas experiencias de el interior es la ciencia de cómo no hace falta ni romper el coco esta ciencia te va explicando y con esas explicaciones y esas prácticas uno va viendo uno va teniendo la experiencia espiritual con el canto con el prashadam con la filosofía con la asociación de los devotos uno va teniendo esa experiencia espiritual y claro que es una ciencia como como hacer todo como comer como vestir como relacionarte que es este mundo que es la mente que es el cuerpo que es la inteligencia es toda una explicación pero tampoco es un proceso intelectual es intelectual para los intelectuales pues tenemos muchísimos libros que explica desde la creación del universo hasta lo que quieras pero en sí es un proceso que desde el mismo principio con la práctica ya te lleva a esa experiencia y con esa experiencia es como podemos tener ese poquito de fe que nos lleva a saber más estuvimos con mi hijo tocando en un centro de yoga que hacían unos retiros ahora hace unos días y la gente muy muy maja yoguis y todo esto y había uno una persona que estaba intentando de alguna manera iba hablando con la gente y estaba intentando convencerles de que tuvieran una experiencia con un no es la ayahuasca es algo parecido es no sé qué del sapo una cosa que sacan de un sapo no sé qué que la tomas y parece que te da así un subidón no recuerdo cómo se llama la caña del sapo bueno tipo ayahuasca algo así y después estábamos comiendo y el hombre empezó a hablar y las personas pudieron y claro ahí había dudas había gente que decía yo es que a mí esto no sé no me el otro que sí porque te abre la conciencia porque para arriba porque para abajo y estábamos allí nosotros no formábamos parte en realidad habíamos ido a cantar ya está pero nos preguntaron nosotros que y nosotros mi hijo y yo pusimos una una simple pregunta porque había gente que decía no porque esto esto no es una no es una droga es como una medicina en fin daban toda una serie de de argumentos y él explicaba que había tenido una experiencia que esto y lo otro y le pusimos esta simple pregunta ¿por qué a través de los siglos y siglos y siglos todos los sabios nos han dicho que ese camino no es? no sé qué nada sí y ahí se le fue el negocio al otro porque ya no ya encima estamos hablando luego y yo expliqué que había tenido experiencias cuando jovencito con sustancias y tal y que lo que me pasaba era que cuanto más arriba iba luego me pegaba el manotazo pero fuerte ¿no? como diciendo no sé si vale y esta persona cuando yo comenté eso dice dijo uy la verdad es que después de que tomé y tuve esa experiencia estuve dos semanas hecho ponlo y claro los otros también dijeron uy esto no esto no vale la pena como es la cosa bueno no sé por qué he explicado esta historia que venía pero me ha salido que era para ver que sí que podemos tener experiencias espirituales pero tenemos que tenerlas de una forma correcta no hay atajos bueno hay un solo atajo cantar cantar el santo nombre ese es el mejor atajo que hay ese es el atajo no no te importe nada más ahora ahora mismo no te importe quién eres qué has hecho qué no has hecho qué cualificaciones tienes que no cantas Hare Krishna y vas al plano espiritual inmediatamente si te vas inmediatamente y ahí puedes empezar a tener esa experiencia así lo quería conectar con esa experiencia de la vida espiritual que te hace tener vislumbrando qué es lo que puedes tener te hace coger fuerza para tú para tú hacer para hacer lo que tienes que hacer porque a veces las cosas que hay que hacer no son las que más nos gustan bien alguna otra pregunta un comentario si no vamos a cantar un ratito más que te lanek que te lo haré con Dios y que te dejaré con Dios y hasta la próxima con Dios y que te ayudan y que te ayudan y y y que te dejó y